Cruzada de Poder presenta su programa radial La verdad os hará libres Con el pastor Hugo Albornoz Este mensaje hace libre a la gente No importa que usted esté detrás de una reja La palabra es vida, la palabra es real La palabra corta cadena Un programa basado en las sagradas escrituras Que sabemos transformará tu vida y familia Prepárate para 60 minutos Que te guiarán a una eternidad con Jesucristo La verdad os hará Gracias por ver el video 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 Un saludo a todos en Belice. Carla Segovia, bueno, ya pasamos los 300 en vivo. Parece que esto se va a poner bueno hoy día. Nos saludo Carla Segovia, sí, qué lindos. Saludos, pastor, bendiciones desde Guayaquil, dice. Un abrazo a todos, a todos, a todos, amados hermanos. Benita Nicolás nos saluda, mi sierva amada, Dios le bendiga. ¿Tenemos una llamada? Dios le bendiga, buenas tardes. Mi pastor Uribe, ¿cómo estás? Dios le bendiga al hermano Cristian Aburto por acá. Ay, siervo, Dios le bendiga, ¿cómo estás? Mi pastor, seguí aquí atento, escuchando la radio, contento de ver a mi pastorita ahí que está con usted. Y nada, pues agradecerle a mi pastor. Está bien lindo, también bueno los trabajos en el templo. Seguimos dándole a eso que vamos a recibir bastante gente y agradecido del Señor por mi pastor. Oiga, extraordinario, muchas gracias mi hermano Cristian por llamarnos, por apoyar el programa. Si usted nos quiere llamar, usted puede hacerlo, 413-135-871. Yo siempre miro allá porque acá lo tienen anotado, por eso leo allá. Usted me dice, ¿por qué el pastor cuando lee, voltea la mirada arriba? Ahí tengo el número que lo puso el hermano Moisés, 413-135-871. Si usted está en el extranjero, nos puede ver en vivo y en directo y a todo color a través de la página de Facebook. Hugo Albornoz Prédicas, Hugo Albornoz Prédicas. Bueno, nos están saludando todos los hermanos de la iglesia, también de Ecuador. Nos está saludando el hermano Willo Hernández. Él se llama Wilfrido, pero le decimos Willo, ¿cierto? Mi hermano Willo nos saluda, dice que está contento de ver a mi pastor y a mi pastorita. Le envío muchos saludos. La hermana Carolina Molina también nos saluda, dice saludos desde Concepción. El Señor le bendiga. Bueno, saludamos a nuestro obispo, nos lo hemos saludado. La pastorita Silvia, a la congregación, a la familia, todos allá en la quinta región. Y a toda la radio que retransmite en este programa que está siendo de tanta bendición para muchos hermanos en distintas partes acá, en la gran nación chilena. También en el mundo entero, donde se quiera que llegue esta señal. Un abrazo grande a todos ustedes. Les compartía que con mi esposa nos conocimos, bueno, los dos éramos inconversos. Yo nací en el Evangelio, pero fui más descarriado que Barrabás toda mi vida, ¿cierto? Más mundano que Barrabás. Y nos conocimos en el liceo a la edad de 16 años. Nos conocimos en el liceo. Estábamos en el mismo curso. Repetíamos los mismos ramos. Estábamos todo el tiempo juntos. Imagínense. Así que, amado hermano, el Señor nos unió para la gloria del Eterno. Mis papás no nos dejaban casarnos. O sea, mis papás siempre se opusieron porque yo era menor. Pues era menor de edad y yo me quería casar a los 16 años. Pero mis papás decían, Hugo, te gustan las fiestas, te gusta la parranda. ¿Qué va a hacer esa pobre muchacha? ¿Cómo van a... después van a venir los hijos? ¿Qué va a hacer de tu peregrina vida? Iba a decir otra cosa. Peregrina vida. ¿Qué va a hacer de tu peregrina vida? ¿Qué va a hacer de ella? Así me decía mi papá. Pero la gloria y la honra para el Señor que fuimos porfiados, hermano. Nos casamos igual. Nos casamos igual a los 18 años. Apenas abrieron el registro civil, al otro día nos fuimos a casar de inmediato. Teníamos hora y nos casamos. Son mayores de edad, sí. Así que, ¿cuándo hará un programa de mujeres su esposa? Dice Bárbara Karen Lini. No, mi esposa. Explíquele usted. A mi esposa no le gusta, hermano. No tiene mucha personalidad. No le da estar sola acá ni nada. Así que no le pregunte nada de eso porque no va a querer aquí nada. Gloria al Señor para siempre. Pero mejor, ¿no es cierto, hermano? Mejor que mi esposa sea tranquila, sea un poco tímida a lo mejor. O tenga un carácter así, así es mejor. Mejor porque, imagínese, tuviera yo una esposa mandona. Santo Dios, tuviera una mujer aquí yo que me anduviera dando con el sartén por la cabeza. ¿Cómo sería yo el pastor de la iglesia? No podría, ¿cierto? Pero gracias al Señor por la compañera que Dios me ha dado. Porque nosotros, vuelvo a repetirle, bueno, le saludo a la hermana Soraya. De allá de Ecuador. Hermana Soraya Andrade. Bien, un saludo a mi hermanita Soraya, a la hermana Pamela, a toda su familia. Amén. Bueno, en general a todos porque si no serás muy celosa. Otra hermana de allá de Ecuador. A todas las hermanas de Ecuador, un cariñoso saludo. Amén, gloria al Señor. Nos conocimos en el liceo, dijimos, amado hermano, y nos enamoramos en el liceo. A 16 años, a los 18 años nos casamos. A los 20 años yo conocí a Cristo. Y así fue sucesivamente esto. Oiga, les contamos la experiencia. Fue terrible, 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 terrible cuando nos casamos. ¿Por qué? Porque como yo era del mundo, mi esposa era del mundo, ¿cuál era nuestra vida? Fiestas, discotecas, la salsoteca, donde íbamos allá y todo lo demás. Entonces, parranda, fiesta. La hermana, hermano Jairo, Jairo nos saluda de allá de la costa. Ellos están, dice, Dios les bendiga grandemente, mi amado pastor. Qué gusto verle un abrazo a la distancia desde Ecuador. Rosalinas, mi hermanita Leti tiene que estar ahí. Un abrazo, hermanita Leti, hermano Jairo, su familia, Junior, un abrazo allá. El hermano Melvin García también nos saluda, que siempre atento ahí, mi siervo, desde Honduras. Un abrazo grande, por supuesto, a todos ustedes, amados hermanos. Nos enamoramos con mi esposa, nos casamos y nos fuimos a vivir, como se dice, a la buena de Dios. ¿Tenemos una llamada? Dios le bendiga, buenas tardes. Buenas tardes. Dios le bendiga, ¿con quién hablo? Hablo con el hermano Francisco de acá de Pontearto. Dios le bendiga a mi hermano Francisco, qué gusto saludarle. Para mí también un gusto, una bendición saludarlo. Amén, Dios le bendiga. Tengo una duda. ¿Ya? Dios revela las dudas. No, no, hay que responderlas. Ah, ya, ya. Es que lo que va a hacer escuchando en la radio sería que es mi pastor Hugo. Sí, escúcheme por el teléfono nomás, no por la radio. Ah, ya. La verdad, la cosa es que lo llamaba para saludarlo y entregarle, hacía días que andaba con un inquietud, que Dios me amolestaba y tengo que decirle yo algo y que es una gran bendición que usted la adquirieron. Me refiero a cruzada de poder. ¿Ya? A cruzada de poder. Usted tiene claro que Dios no estuvo en la lógica del hombre. Dios estuvo totalmente contrario a los pensamientos, a la actitud nuestra, ¿cierto? Amén. Dios no es de lógica. Dios hace las cosas diferentes, actúa. Y la verdad, la cosa es que yo había escuchado unas opiniones por ahí. Me gusta pensar yo, y realmente esa bendición que tienen ustedes de cruzada de poder, es una bendición que Dios la dio a ustedes para que el día de mañana ustedes la tomen y la sigan tomando y sigan trabajando, porque la verdad, la cosa es que si Dios lo bendice a usted con una casa de oración, con una casa, y usted tiene sillas, tiene de todo dentro de la casa del Señor, y un día de mañana usted parte, las cosas no se las puede ir, tienen que dejarla ahí, porque la bendición es para todos los que quedan ahí. Amén, mi hermano, muchas gracias por ese sentir. Si el que sale, es usted. Amén. Así que yo le quería entregar esto, andá inquieto y entregarle. Amén, mi hermano Francisco. No actúe en la lógica, actúe en lo ilógico, y esa bendición es completamente de cruzada de poder. Y cruzada de poder son ustedes. Dios lo bendiga. Gracias, un abrazo. Dios le bendiga. Hay otro que le iba a mencionar, estoy en una búsqueda de contactarme con la gente que entrega, que regala estos tratados, así que ando tratando de ubicarlo yo, porque quiero llegar a una bendición de tratado, consiguirme para llevarle a ustedes. Ay, santo Dios, ya pues para evangelizar. Así que ya estamos en contacto, mi doctor. Amén, amén, amén. Un abrazo. Dios me lo bendiga grande, grandemente. La línea telefónica está disponible. Si usted quiere saludarnos, llamarnos, 413-135-871. Se lo repito, 413-135-871. La radio Plenitud. Usted nos puede llamar, saludarnos. Ahora mismo puede usted, quizás, compartir con nosotros que estamos con mi esposa acá en la radio. Bueno, les comentaba, amado hermano, que nos fuimos a vivir juntos y fue muy difícil. Fue muy difícil porque comenzamos, bueno, ¿cómo comenzamos, Bernarda? Fue una pieza, una pieza que arrendamos al micrófono para que escuchen. Cuando recién nos casamos, cuando estaba embarazada de Genaro. Ahí. Nos casamos, ella quedó embarazada. Nos fuimos, amado hermano, a vivir a una piececita, ¿cierto? Bien chica. Después, bien chiquitita, se cumplió el periodo de su embarazo, nació Genaro. Tenía, amado hermano, bueno, a los 19 nació Genaro, ¿cierto? Entonces, a los 20 años, recién me entregué a Cristo. Entonces, tuvimos un... ¿Qué ibas a decir tú? No, que en ese tiempo después que nació Genaro, nos fuimos a vivir donde mi suegro de nuevo porque ya no podíamos... Seguir ahí. Seguir ahí. Por la vida que llevaba yo, hermano, una vida totalmente de parranda, desordenado. Imagínense que con mi esposa no teníamos nada. Pero, ¿a dónde quiero ir yo, Bernarda? Que... ¿Qué quiero contarle a los hermanos? Que no sé si se han fijado hoy día. Bueno, es una irresponsabilidad también casarse y no tener nada. Pues, ni dónde ir a vivir, ni ninguna cosa. Pero, ¿se acuerdan los que tienen un poco más de edad? Se van a acordar de lo que les voy a decir. ¿Se acuerdan que antes uno no importaba si no tenía muchas cosas? Si no había casa, si no había, a lo mejor, buenos muebles, buenos abaratos, cocina, refri. Lo que importaba era que hubiera amor, ¿cierto? Uno se casaba y se iba. Nosotros nos fuimos con mi esposa a vivir a una pieza y teníamos, amado hermano, solamente un colchón. ¿Qué teníamos, Bernardo? ¿Un colchón? Una cama de plaza y media. Una cama de plaza y media, un bracero. Un bracero. Y en ese bracero hacíamos con carbón. Y cajones de tomate. Esos cajones de tomate. Para poner las cosas, sí. Así comenzamos los dos. Poníamos cajones vacíos de tomate, esas cajas de madera. Las poníamos ahí, ¿cierto? Para poner las cosas como mesita. Y ahí nos tomamos un cafecito los dos, amado hermano, a la orilla del bracerito. Imagínense cómo comenzamos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, amado hermano, ¿fue difícil? Por supuesto que fue difícil. Mi esposa tiene que haber sufrido. Yo no estoy en los zapatos de mi esposa, quizás. ¿Cuánto ella habrá sufrido por la mala vida que uno le da cuando uno es inconverso? Noches de desvelos. Yo era bueno para andar peleando en el mundo, todas esas cosas. Tenía grupo de amigos en vehículo. Salíamos en la noche a hacer maldades por ahí, amado hermano. Y después volvía por la madrugada, en pelea, que me buscaban. Que, oh, Dios mío. Yo me imagino mi esposa. Era una joven. Pero, amado hermano, Dios nos sostuvo por misericordia del Señor. ¿Te acuerdas de alguna, tú, de Narda, que puedas comentarle a los hermanos? Porque, bueno, ese tiempo que estuvimos fuera del Señor, juntos, cuando comenzamos, fue bien... Parece una eternidad, pero uno viéndolo así, ¿no fue tan largo el tiempo? No fueron tantos años. A lo mejor vivimos muchas cosas. Muchas cosas juntas. Y sobre todo, muchas cosas fuertes. Sí. Pero ya, cuando apareció el Señor, todo cambió. Fue todo del cielo a la tierra el cambio. Hay un hermano, disculpen, hay un hermano, Marcelo, escribe, dice, por favor, arreglen el audio. Ahí tiene mucho eco. Y se escucha, dice, demasiado mal. ¿Qué se puede hacer? A lo mejor es él. ¿Usted está escuchando? No sé si los demás escuchan bien. Mano, Marcelo, a lo mejor usted tiene un problema. Marcelo Acuña no escribe. Sí, dice Luisa Osorio, antes uno se casaba a ojos cerrados. Cajones de tomate, una tetera chiquita y una olla con carbón y vela. Ay, pero parece que nos está describiendo a nosotros la hermana. Faltó nombrar el lamparín en el campo nomás que teníamos para alumbrar. Oiga, qué tremendo como era antes, ¿eh? Así se comenzó. Pero, bueno, ¿sí se escucha bien, dicen todos? Sí, se escucha bien, ¿ve? Se escucha súper bien, dice. Ah, entonces el hermano tiene... Hermano, arregle la radio suya. Se escucha todo, están escribiendo que se escucha bien. ¡Ya va llegando a 400 en vivo! ¡Santo Dios! ¿Seguimos compartiendo el tema o no? Este no es un tema escatológico, ¿ya? Esto no es algo, amado hermano, que usted pueda decir. Miren, están hablando de pura... De apocalipsis. De apocalipsis. No estamos hablando de teología, aquí estamos hablando de nuestro testimonio como matrimonio, porque llevamos varios años juntos. Llevamos... Veinte años. Veinte años, amado hermano. La edad de mi hijo Genaro. Genaro, nos casamos y al año nació Genaro. Mire, y ahora tiene veinte años, Genaro. Tremendo. Así que ya hizo el servicio militar y a todo un soldado y a Genaro. Bueno, le escuchamos bien desde Purrán, que décima región, dice Domingo Antillanca. Un abrazo a todos ya, estamos contentos de estar con ustedes. Bueno, vinimos a Cristo, yo vine primero a Cristo. Cuéntale un poquito, Bernarda, a ver si te acuerdas un poco para que los hermanos sepan cómo fue, o cómo fue la experiencia, el cambio, porque venir del mundo a Cristo, cómo cambia la vida de uno. Bueno, ahí para mí era algo tan, como le dijera, como un milagro tan grande que yo había visto, porque justo esos días antes que el Señor tocara su corazón, él había estado peor, pues más tomaba, más salía, ya no dormía en la casa, se lo pasaba en la calle en las noches. Eso era aquí en San Bernardo. Entonces después ver ese cambio fue algo para mí que yo quedé, pero totalmente impresionada del milagro que pudo hacer el Señor en él. Y ahí fue que tomamos la decisión de salir de ahí de la casa de la abuelita que vivíamos. Allá en San Bernardo, sector 8. Amén. Y irnos a vivir a Peñalolén para poder él salir de las amistades, porque ahí estaban todos los amigos, pues a cada rato llegaban ahí a buscarlo. Ah, de santo Dios. Entonces la mejor manera de cortar con todo fue habernos ido a vivir a otro lugar. Bueno, tuvimos un tiempo aparte, ¿cierto? No sé cuánto tiempo fue que tú te fuiste al sur. Unos meses. Unos meses. Varios meses que estuvimos separados. Pero no más de un año, estuvimos separados. Mi esposa se fue de mis padres al campo porque yo ya estaba perdido en las drogas, perdido en los vicios. Pero Dios hizo una obra tan tremenda, tan grande en mi vida, que me salvó. Y eso es lo que mi esposa está diciendo, que fue impresionante poder ver, amados hermanos, el cambio. El cambio. El cambio. Nos fuimos a... Sí, completamente, de todo, de todo el cambio. Como hasta en el hogar pudimos empezar allá a ver nuestras cosas porque no podíamos comprarnos nada. Lo que comprábamos él lo vendía después. Entonces... Todo para drogas. Claro, nunca logramos tener algo de nosotros. Así que fue algo maravilloso que empezamos a vivir como matrimonio. Y con el genario igual estaba chiquitito. Ya casi dos años tenía, me acuerdo, cuando ya el señor le salió al encuentro. Una hermana, Irani Moreno, dice, pastor, o sea que usted se portó muy mal antes que todo. Antes de todo, si es verdad. Y me da vergüenza igual, hermano, contar tantas cosas. Las cosas que uno hizo en el mundo, me da tristeza recordar la vida que aprendimos. Pues en el mundo, en el pecado, en las tinieblas, no conocíamos de Dios. A pesar de que mis padres eran cristianos, amados hermanos, por misericordia del Señor, un día alumbró Dios nuestras vidas. Pastor, ¿por qué nos está contando todo esto? Porque a lo mejor a usted le va a servir. A lo mejor ustedes me están escuchando. Son jóvenes, a lo mejor están perdidos o están a lo mejor comenzando. No lo sé. A lo mejor a alguien le va a servir que le contemos esto, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiero comentarle? Que cuando llega Cristo todo cambia. Nace una nueva criatura. Con mi esposa se acabó todo lo malo, se acabaron todas las cosas. Como dice ella, antes no podíamos comprarnos nada porque yo estaba metido en la pasta base, hermano. Bueno, llegó Jesús y todo cambió, dice, hermano, ahí nos escriben, hermano. Benito nos escribe, dice, cuando llega Cristo todo cambia, es verdad. Como dice 2 Corintios 5.17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí en Cristo todas son hechas nuevas. Dios nos hizo libres, dice Jacqueline Elgueta. Nos saluda y dice, pero ahora Dios nos hizo libres, es verdad. Y yo les digo, me da hasta vergüenza acordarme de cómo fui en el mundo, pero me recuerdo de lo que Dios hizo en mi vida y cómo me transformó. Porque se ha fijado usted que hay pastores o hermanos que se gozan cuando cuentan las cosas del mundo. Hay gente que se alegra cuando cuentan las chanchadas que hacía en el mundo. Hay gente que se alegra, pero yo, amado hermano, no me alegro, no me gozo. No me gozo con esas cosas del mundo porque estábamos perdidos, endemoniados. Totalmente, amado hermano, ajeno a la realidad de la vida, totalmente ajeno a Cristo. Pero cómo no amar a Dios si nos cambió, nos transformó, me devolvió a mi esposa. Formamos un hogar, comenzamos de nuevo desde cero en el Evangelio porque empezamos en una pieza de nuevo. En Peñalolén. Nos fuimos a vivir a Peñalolén. ¿Qué iba a decir? No, ahí en Lormida de parte de Peñalolén. En Lormida. Un lugar bien conflictivo, pero ahí Dios nos llevó, amado hermano, y desde ahí comenzamos. Y justo donde llegamos a vivir era iglesia, la mitad era iglesia y la mitad eran puras piezas que arrendaban. Arrendaban piezas y ahí arrendamos una pieza y como la iglesia estaba ahí mismo, amado hermano, empezamos a escuchar la palabra. Empezamos a escuchar la palabra porque a pesar de que el primer día no íbamos, pero se escuchaba la alabanza, todo. Y yo ya había entregado mi vida a Cristo. Pero imagínese, el mueble suena un poquito aquí, no sé qué. Vamos a tener que ponerle un puntal aquí al mueble. Entonces, amado hermano, a ver, ¿qué escribe la hermana? Dice, mi papá tiene un programa, mi papá tiene un programa de radio también, aquí en donde vivimos su programa. Se llama Testimonio... Ah, ya. Entonces, amado hermano, nosotros junto a mi esposa, estando en esa, con el pastor Daniel Vega, fue cierto. Sí. El pastor Daniel Vega, la pastora Anita, que fueron los primeros pastores que nos recibieron a nosotros en esa iglesia. Lamentablemente, ellos eran, amado hermano, de la línea doctrinal de los solos Jesús. Conocimos esa doctrina primero. Pero yo no sabía de doctrina. Yo entré con ellos, amado hermano, no sabíamos nada. No sabíamos ni cuál era la Biblia. No conocíamos nada, nada, nada. ¿Me entienden? Ni a dónde está Génesis. Y entramos en el camino del Señor ahí, con ellos, y ellos nos ganaron con el amor. Con el amor de ellos. Porque el pastor Daniel y la pastora Anita tienen un corazón, pero gigante, un corazón pastoral tremendo. Y ellos, amado hermano, nos ayudaron, nos bendecían, nos ayudaban incluso a veces, amado hermano, con mercadería, con cosas. Y empezamos, Dios empezó a cambiar nuestras vidas, transformarnos, avanzar. Y, bueno, llegó el tiempo, hermano, en que Dios ya me sacó de ahí. Me sacó de ahí porque uno no conoce los caminos del Señor. Uno no sabe las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Pero, ¿qué quiero decirle? Que Dios nos sacó de ahí por la doctrina, por la palabra, que ahí se rebautizaba a la gente. Ahí se decía, amado hermano, se predicaba mucho. El hermano del pastor Daniel era el que, el hermano, ¿cuánto se llamaba? Víctor. El hermano Víctor era el que predicaba mucho acerca de esto y atacaba a los trinitarios. Y cada vez que él iba en contra de la Trinidad, el Espíritu Santo me hacía sentir un rechazo. Y yo no podía ir contra eso. Hasta que yo conocí, amado hermano, cruzada de poder. Hasta que yo conocí a mi pastor Marcos en la Plaza de Armas. Yo a él lo conocí allá y yo me cambié, amado hermano, de iglesia. Hablé con mis pastores allá y yo me fui a escuchar la palabra del Señor. Y desde ahí en adelante, amado hermano, que nunca más me he movido, pues ahí he estado toda la vida del ministerio. Nueve años estuvimos, amado hermano, nueve años sirviendo al Señor como hermanos. Y de ahí se me envió al Ecuador junto a mi esposa. Se nos envió como misioneros con mi esposa al Ecuador. Fue muy difícil al principio. Fue muy difícil. Yo creo, ¿cuánto fue lo más difícil, Bernardo? Dos años, un año y medio, dos años. Como un año y medio, más o menos. Un año y medio fue lo más. Fue eterno ese año y medio también. Fue lo más terrible el año y medio de comienzo. Porque hermano, a veces no había para comer. Eran momentos difíciles. ¿Sabe que unos hermanos que me conocieron a mí en la cárcel se acuerdan cuando yo predicaba en la cárcel en el primer año y no teníamos dinero? No teníamos nada. Yo predicaba en la cárcel en el penal García Moreno y me cruzaba al frente, al mercado de San Roque. Y iba y recogía cosas. Recogía cosas. Me iba de la predicación a agarrar una bolsa y recogía tomate. Recogía cosas que... Los ferianos ahí, usted sabe que botan. Botan ahí unas pilas de verduras y cosas. Yo me llevaba repollos, pedazos de, no sé, de coliflor, zanahoria. Y llegaba a la casa con tomate y con cosas para echarle a la olla. No había nada, hermano. No había nada. Fue el proceso de nosotros. Fue el proceso duro. No quiero hablar de eso. Se van a poner triste algunos hermanos. Pero Dios nos levantó, hermano. Les vamos a contar la parte bonita algún día. Germán Melgar. ¿Quién es Germán Melgar? Me suena. Excelente testimonio, hermano. Yo soy testigo del respaldo que Dios le ha dado al llamar a las almas al arrepentimiento desde El Salvador. Saludos, pastor. Muchas bendiciones. Dios lo usa, dice. Dios lo usa. Ah, usted es de El Salvador. Por eso yo parece que lo conozco ahí. A ver, voy a leer bien su mensaje de El Salvador. Saludos, pastor. Muchas bendiciones. Dios lo usa soberanamente. A los solo Jesús. A ver. Yo tengo un sobrino que allí ha aceptado. Pero ya saldrá de los solo Jesús. Amén. No entendí mucho, pero gloria al Señor. Así que, bueno, nos saludan de Puerto Rico. Migdalia Fuentes nos saluda también. Ustedes son un gran ejemplo, dicen otros hermanos aquí. Mire qué bendición. Si usted quiere llamarnos, está en Santiago, llámenos. En regiones, puede llamar al 413-135-871. Usted nos puede llamar. Tenemos una llamada ahí, justo entró una llamada. Dios le bendiga. Buenas tardes. Hola, Dios le bendiga. Soy la hermana María José de San Bernardo. Hermana María José de San Bernardo. Dios le bendiga. ¿Cómo estás, mi pastor? Bien, gracias a Dios, aquí con mi esposa en el programa. Así lo veo. Qué bendición poder verle a la sierva ahí, siendo partícipe de la programación. Fue un gusto verle. Un saludo en el amor del Señor. Amén. Que el Señor le bendiga. Amén, amén. Gloria al Señor. ¿Sabes, pastor? Estaba escuchando atentamente un poquito de su testimonio. La verdad, sí, muchas veces es como triste recordar de dónde muchas veces el Señor nos sacó, porque como que es avergüenza uno. Sí. Pero es una gran realidad. Yo me hacía recuerdos, mientras usted hablaba ahí, su testimonio con su esposita. Yo me recuerdo con mi esposo, cuando nosotros nos fuimos a arrendar por primera vez. Mi hijo, el de once, estaba pequeñito, tenía como seis meses. Pero ahí eran tremendas discusiones, ciervo. Uy, muchas veces hasta los hervidores volaron. ¿Qué no volaba? Todo le salía nada. Las cucharas le salía nada. Los cucharones por la cabeza. No, no había que tirarle a este hombre, pero no. Pero es impresionante como el Señor después cambia, ciervo. Es impresionante como el Señor transforma la mente, el corazón del ser humano. Es tremendo. Gracias, mi hermana. Y sí, uno lo testifica, porque muchas veces los procesos no son iguales, pero sí hay como similitudes, se parecen. Como que también yo muchas veces también anduve en la feria ahí, anduve rastrojeando, po. Rastrojeando, sí, po. Anduve ahí buscando los cortecitos de zanahoria muchas veces cuando no había, po. Sí, es verdad. Pero es de tremenda bendición poder escucharle, ciervo. Un saludo a la distancia. Muchas gracias, mi hermana. Un abrazo grande. Hasta allá a San Bernardo. Amén, amén. Dios me lo bendiga, mi pastor. Chao, pastora. Dios me lo bendiga. Amén, bendiciones. Un abrazo a todos. Dios me lo bendiga. Bueno, nos saludan varios hermanos aquí. Nos podemos pasar por alto. Nuestra hermana Nelly nos saluda de Estados Unidos. Dios les bendiga, mis amados pastores, mi pastorita Bernarda. Un gusto de verles. Juanita Ramírez, Dios les bendiga. Me encantan sus predicaciones. Dios me lo bendiga grandemente. La gloria es del Señor, ya. Ángel Javier nos saluda. Amén, gloria de Dios. Aleluya. Lindo su testimonio, dice la hermana Vera, Rocío Vera. Hermanos, oramos mucho por ustedes. Saludos desde acá, de la capital de México. Nos saludan también desde Ecuador. Desde, bendiciones desde Ecuador. Se escucha súper bien. Pastor, dice otra persona acá. Dios les bendiga. Elvia, dice Elvia, Sigueza, Sigueza. Dios les bendiga a muchos varones forzados y valientes. Me gusta cuando predican los parques. Yo los veo a ustedes desde Guayaquil. Muchas gracias, amén. La gloria del Señor. Pastor Hugo Albornoz, Dios les bendiga grandemente. Pastorita Bernarda. El Señor los sigue usando con poder de lo alto. Tiene a su lado una gran ayuda idónea, una gran ayuda idónea, muy hermosa familia pastoral. Se ven muy lindos los dos en el programa. Radial, dice. De la décima sexta región. Nos saludan. Un abrazo grande desde la décima región. Ñuble, capital, Chillán. Que el Señor le bendiga grandemente, hermana Leslie Rodríguez. La hermana Amparo Trejo, dice. Pastor, su esposita ya tiene ganado el cielo por estar. Por estar, ¿qué dice? Por esa espera que Dios le cambiara a usted. Y por eso Dios le bendice ahora. Ay, santo Dios. Sí, pues esta mujer fue una mujer de Dios. A pesar que éramos del mundo, amado hermano, Dios nos mantuvo siempre juntos. Mi esposa no es de andar peleando, mi esposa no es de... Cecilia Morocho, te saluda Bernardo, mira. Gracias por su testimonio. Va a ser de bendición para todos nosotros, que el Señor lo siga utilizando grandemente. Amén, hermanita Cecilia. Un abrazo, gracias. Un abrazo gigante. Miriam Estrada, la pastora Miriam Estrada de Estados Unidos. De Arkansas. Saludo a la pastordita desde Arkansas. Dios les bendiga grandemente. Mari Catrita, Dios les bendiga de Los Ángeles, California. Muchas bendiciones. Desde Tennessee nos saluda. Oiga, que se llenó el hermano Jairo, nos saluda de acá. Mi hermano Jairo, pastor Hugo, Dios les bendiga. Pastorita Bernarda, sus experiencias. Sus experiencias son de bendición y nos alientan. Ay, Dios, se llenó esto. Emilio. Emilio, ¿qué haces? Aquí nos escribe Emilio, mi cuñado, hermano de Bernarda. Dios les bendiga. Un gusto ver a mi hermana por este medio. Amén. Nos ven del sur de Chile. Un saludo a su familia. Saludo a toda la familia por allá. Bueno, amados hermanos, les comentamos. Entonces, a veces nosotros tomamos muy liviano el ministerio. Yo creo que los hermanos que están escuchando y anhelan ser predicadores, misioneros. A nosotros nadie nos preparó para misioneros. Quiero decirle lo primero. Nadie nos preparó para misioneros. No vaya a pensar usted que fuimos a un curso de misioneros, ni que fuimos tampoco a un instituto, a estudiar de misiones, o que nos dieron clases de misiones. No, yo ni siquiera estuve en los estudios bíblicos que daba el pastor Marcos, donde yo me formé, allá, amado hermano, en la iglesia. Nunca estuve en los estudios bíblicos que él daba, porque él, amado hermano, tenía la costumbre de darle a los líderes, y yo no era líder de la iglesia. Dios sabe de quién recibí estudios bíblicos del hermano, en ese entonces, el hermano Máximo Barraza, el hermano Lorgio Saavedra, Richard Riquelme. Esos eran los predicadores que yo siempre escuché, y el otro, ¿cómo se llamaba el hermano Juan Carlos? No me acuerdo del apellido. Era tremendo en teología, ¿no es cierto? Hermano Juan Carlos, se me olvidó el apellido. Se me va el apellido del varón. Uno de lente, a ver si se acuerdan ustedes los más antiguos, hermano. Si usted me escribe ahí en el Facebook, yo me voy a acordar del apellido, ¿cierto? O sea, voy a leer el apellido y lo puedo decir, hermano. Ellos eran tremendos en la palabra, y yo aprendí del evangelio, amado hermano, a través de los mensajes desde el altar, los estudios bíblicos de los hermanos, y fuimos enviados. Pero la experiencia como misionero, con mi esposa, nos ha tocado pagar un alto precio. Sandoval, dicen. Sandoval era. Juan Carlos. Juan Carlos Sandoval. Ahí está. Manuel Jesús Romero. Nos manda el mensaje. Claro, eran tremendos. Entonces, hermano, a veces uno, yo creo que usted ponga atención, se llama Juan Carlos Sandoval. Nos están escribiendo. Gracias, hermano. Oye, están atentos, ¿ah? Están atentos estos hermanos. Gloria al Señor. Ahora todos lo conocen, mira, todos escribiendo. Gloria al Señor. A veces, amado hermano, nos toca difícil. Nos toca difícil porque, amados hermanos, nosotros como siervos del Señor, nos tocó difícil y aquí se ven muchas cosas. A lo mejor nos ponemos tranquilos y mañana ponemos otro mensaje, porque ya se acabó la hora. Entonces, podemos seguir conversando y tenemos espacio para que puedan llamar, incluso los hermanos que quieran saludar. Podemos seguir de largo. No sé qué dicen ustedes, pero cuando seguimos o cortamos o seguimos. Ustedes digan si seguimos en este espacio o ponemos la predica grabada. Y para que venga de nuevo mi esposa me va a costar. Entonces, desde Argentina les envío un fuerte abrazo, dice Ada Herrera. Nuestro Señor Jesucristo, sigan adelante. Les bendiga, dice, sigan adelante, firme y adelante. Dios transformó mi vida y mi hogar porque mi hogar estaba destruido, dice Jacqueline. Nos saluda aquí Jacqueline Viteri. Tenimos una llamada, Dios le bendiga. Dios le bendiga grandemente. Mi obispo. Sí, vos tigre, ¿cómo estás? Dios le bendiga. Venía escuchando el programa. ¿Ya? En el auto. ¿Ya? Porque fui a viajar a la pastorita, a las Dorcas. Amén. Tremendo programa. Oh, te pasaste. Ya nadie quiere escucharme acá. Nadie quiere escucharme acá. Puro guapo, no tigre. No, mi obispo. Usted lo escucha a harta gente allá. ¿Sabe qué? Vengo muy contento por el programa. Mire, yo no voy a decirle por qué. Amén. La gente más a usted lo va a querer. A su esposa. Porque cuando uno abre el corazón así, hay honestidad, hay sinceridad, hay agradecimiento a Dios y pocos lo hacen. Yo llevo muchos años, ¿qué sabe yo? Muchos años. He visto muchas parejas que antes eran más malos que diablos. Y nunca cuentan, nunca. Son como ángeles. Y uno dice, dice, ¿a dónde se conocieron esto? No, yo me conocí en el cielo con mi esposa. ¡Alábales! En el cielo. Claro. Entonces, cuando alguien discute la honestidad, es tremendo, ¿siervo? Porque la gente percibe que está abriendo su corazón en el agradecimiento a Dios. Amén. Yo quería llegar acá, porque recién me llena a la casa y quería, quería llamar, quería decir que es maravilloso cuando Dios nos toca y podemos abrir el corazón con sinceridad, con honestidad delante de Dios. Y la hermandad, los hermanos perciben esto. Y así que Dios me lo bendiga grandemente, grandemente, le siga Dios fortaleciendo y echando para adelante nomás, porque nos queda otra. Muchas gracias, mi obispo. Nos alegra mucho que nos haya llamado. Dios le bendiga. Un abrazo hasta Valparaíso. Sí. Aquí está la... Aquí está... Bueno, saliendo para la quinta región, pues no se le olvide que está saliendo a través de Radio Fe. Sí, le saludamos al principio, mi obispo. Un abrazo, entonces, a todos allá. Uídese, Dios me lo bendiga grandemente. Dios le bendiga, mi obispo. Amén, amén. Abrazo gigante a la pastorita Silvia. En tu nombre, bendición, siervita. Amén. Amén. Amén, amén. Oiga, qué tremendo nos llamó el obispo. Mire, gloria al Señor. Una bendición. Una bendición tremenda. ¿Dónde me quedé? ¿Qué estaba contándole? Ah, quería hablarle un poquito de las misiones. A lo mejor, porque como tenemos un poquito de tiempo aquí, los hermanos están... Está lindo el testimonio, dice, quédense ahí nomás. Ya. Seguimos hablando entonces. Seguimos compartiendo, dicen ustedes. Hay más de 400 hermanos en vivo. Porque si yo me voy ahora, a lo mejor me va a costar traer a mi esposa de nuevo, porque como ella ve los niños, hay hartas cosas. Entonces, ella tiene harto trabajo porque nos prepara el almuerzo, tiene que lavar, prepararnos la ropa. Y después, bueno, ustedes me ven a mí siempre en público, por ejemplo, haciendo los videos, ¿cierto? Dando predica, dando el culto, dando todo eso. Pero mi esposa tiene otro trabajo. Ella me ayuda con los niños, ella ve la casa, ella ve nuestra ropa, nos ayuda. Y todo eso, amado hermano, que es a lo mejor un trabajo de hogar, ¿cierto? De madre, de familia. Pero es bien complicado, si no se coordinan bien los tiempos, no hay tiempo, porque nosotros tenemos que correr para el culto, correr para la casa, que llegamos tarde. A veces le digo a los hermanos, tomemos el tecito acá en la iglesia y tomamos todo junto para poder andar bien con los tiempos. Porque llegar a la casa, pasar a comprar para la cena, todo eso, entonces a veces mejor tomamos la iglesia y vamos cortando tiempos. Entonces, les comento, amado hermano, un poquitito a veces para todos los que tienen, para todos los que tienen a lo mejor un anhelo de servir como misionero. Miren, no hay cosa más linda, no hay cosa más linda que servir a Dios con la familia, que servir a Dios con la familia. ¿Es importante la familia en esto? Por supuesto que sí. Es muy importante, amado hermano, ¿por qué? Porque Dios fue el que creó el matrimonio. A ver, voy a buscar aquí algunos pasajes bíblicos para compartir con ustedes igual, ir añadiendo, ya que, amado hermano, vamos a estar compartiendo un ratito más con ustedes acá. Sabemos que el matrimonio fue instituido por Dios. ¿Por qué les quiero hablar un poquito del matrimonio y justo ahora que está mi esposa acá? ¿Por qué, amado hermano? Porque el matrimonio es muy importante. ¿Por qué es importante el matrimonio? Porque imagínese un predicador que no tenga el respaldo de su esposa. ¿Cómo va a ser eso? Se va a ver feo. No va a poder ser aceptado porque uno de los requisitos, uno de los requisitos, amado hermano, para el ministro de Dios, ¿cierto? Que sea casado, nos dice la Escritura, todo eso. ¿Cierto? Que sea marido de una sola mujer, de una sola esposa. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, no quiero decir que un soltero no sirva, ya. No quiero decir eso. Porque se cree en la Escritura que hay varios solteros. Entre ellos está nuestro propio Señor Jesucristo. Ya. Que Él no contrajo matrimonio ni tuvo hijos. Para que usted sepa. Está Timoteo, está Tito, están otros más. Incluso se cree que el apóstol Pablo sirvió al Señor solo. Incluso, Pedro tuvo que dejar a su esposa para servirle. Pero, amado hermano, por el nivel de ministerio que Dios le llamó a hacer. O sea, amado hermano, para servir al Señor, para servir al Señor, no hay cosa mejor que servir juntos. Es un error tremendo, tremendo. Cuando una persona dice, no, yo voy a entregarme a Dios y mi compañera, mi esposa va a quedar por allá, no. Usted tiene que tratar en lo posible de ganarse a su esposa para Cristo. Porque cómo van a poder servir en el Evangelio si usted pierde a su esposa o si usted no tiene a su esposa. Cómo lo va a hacer después en el Evangelio. Entonces, amado hermano, aquí viene el asunto. Cuando uno es enviado, nosotros fuimos enviados a Ecuador y nos tocó vivir momentos muy difíciles, muy difíciles. Cómo si la mujer no está preparada o el varón no está preparado. Porque a veces los hermanos dicen, eme aquí, envíame a mí. ¿Se acuerdan del pasaje bíblico de Isaías, cierto? Cuando tiene la visión y Dios dice, ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Hablando de la Trinidad en el cielo. Y Isaías dice, eme aquí, envíame a mí. ¿No es cierto? Y hay hermanos que dicen, eme aquí, envíame a mí. Y su esposa no lo apoya. Usted cuando dice, quiero ser un ministro del Señor, ¿su esposa está convertida o no está convertida? Cuando usted dice, yo quiero servir a Dios, pero de tiempo completo, quiero dedicarme a la obra. ¿Y su esposa? ¿Qué piensa su esposa? Porque yo con mi esposa todo el tiempo tuvimos esto en, ¿cómo se dice? En comunión, cuando ya lo hablamos. Siempre lo conversamos ya, sí, para que usted me entienda. Siempre conversábamos las cosas. ¿Qué le decía yo a mi esposa? Tenemos que prepararnos si alguna vez nos envían. Y siempre le hablaba a ella. Y tenemos que sobrevivir a todo. Y siempre preparando el corazón de mi esposa por si un día nos enviaban. ¿Verdad, Bernardo? Sí, también. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Que los hermanos jóvenes no es malo anhelar servir al Señor. Porque dice, si alguna obra, si alguno anhela obispado, buena cosa desea. Pero es necesario, yo di en el estudio bíblico del domingo, que los mismos requisitos para un obispo, para un pastor, para un maestro, para un anciano. Son los mismos requisitos que exige la Biblia para el diácono. Entonces yo le decía a los hermanos que cuando la Biblia dice, si alguno anhela obispado, si alguno anhela servir, si alguno anhela estar por delante. No es mala obra, no es malo que lo anhele. Porque dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, es buena, pero tiene que cumplir requisitos. Y en estos requisitos hay una lista que da Pablo a Timoteo, ¿cierto? Que le da Pablo a Timoteo, que se los da Pablo a Tito. Lea el libro de Tito, es tan cortito, léalo. Va a ver usted, amado hermano, los requisitos. Ahora bien, ¿qué es lo que quiero compartirle yo? Que a lo mejor usted tiene toda la disposición. Tiene toda la disposición usted de servir, tiene toda la disposición usted de llevar la palabra. Pero ¿qué pasa si su esposa no sirve, no quiere ser misionera, no quiere ir con usted a las misiones? Porque el varón de Dios que va a ir a las misiones tiene que tener tal compromiso con Dios y con su familia que mi esposa sabe que Dios jamás nos va a abandonar. Lo primero, la confianza en Dios, ¿cierto? Pero ella tiene que tener la confianza en el marido que yo le decía a mi esposa, el día que mi esposa y mis hijos no tengan para comer, yo algo tengo que hacer. Agarro un tarro, un paño y salgo a lavar unos autos y les cobro, si allá en Ecuador cobraban 10, 15 dólares por lavar un auto, yo les cobro un dólar. Y me lavo 10 autos en el día y me devuelvo para la casa con 10 dólares, a lavar lo que él vive. Y tengo para el pan, tengo para la comida. Hago algo, ¿me entiende? Mi esposa sabe eso, por eso la esposa tiene que tener una confianza en el varón. Pero si usted no es enviado, si usted ahora quiere ser hermano, no suple para su casa, ¿qué va a confiar su esposa en usted, hermano, después que lo manden al ministerio? Si usted le habla de fe a su esposa y no tiene, a veces, amados siervos, no trabaja ni para pagar los gastos básicos, porque se levanta tarde, porque renuncia al trabajo, mes por medio va renunciando al trabajo. Entonces aquí tiene que estar en mutuo acuerdo. Esa es la palabra que quería acordarme en elante. El matrimonio es muy importante, por supuesto que sí. Yo no me puedo pelear con mi esposa cegadamente. Puedo discutir con ella, discutimos, podemos discutir por alguna cosa, podemos discutir. Y podemos discutir. Pero ¿qué pasa? Que si nosotros discutimos, tenemos que arreglar el problema. ¿Cierto? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que arreglarlo? Porque somos el ejemplo, porque somos los que vamos por delante. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Entonces, amados hermanos, a veces queremos ir adelante, queremos ir predicando, queremos hacer la obra de Dios, pero ni la esposa nos creemos. Gloria al Señor. Cuéntale un poquito cómo era Bernarda allá en Ecuador cuando empezamos. ¿Quién predicaba? ¿Quién coordinaba? ¿Quién coordinaba el culto cuando arrendábamos la primera del templo? Amén. Bueno, fue bien difícil porque cuando nos enviaron se suponía que iba a haber una familia, un grupo de hermanos esperándonos. Entonces, nosotros nos fuimos confiados en eso y resulta que cuando llegamos ya no había nadie, solo un matrimonio y nos tocó hacerla toda. Pero lo bueno que tiene mi esposo es que siempre a él le gusta andar, que andemos todos juntos, para todos lados juntos, si íbamos a ver algo, íbamos todos juntos. Entonces, como que uno... Los metía en la obra. Amén. Entonces, es lindo porque uno aprende más cosas y valora más las cosas también, porque ve lo que cuesta. No es como cuando uno queda en la casa y el esposo sale a hacer todas las cosas de la obra, uno no tiene idea de lo que él anda haciendo y después lo hayan demasiado fácil. En cambio, cuando anda ahí, ve todas las cosas, todos los pasos, todas las cosas como deben ir haciéndose. Así que es una bendición poder estar siempre con el esposo, apoyándolo y siempre andar juntos. Y la obra santifica el matrimonio. ¿Por qué lo santifica? Porque, amado hermano, mire, fíjese en esto. Si nos metemos los dos con mi esposa a la obra, nos metemos los dos... Sabemos que, por ejemplo, ya mañana me toca predicar. ¿Qué hace mi esposa? ¿Me ayuda? Por ejemplo, ella me dice, ya yo te doy un espacio, te arreglé la mesa, aquí están los libros, estudia la palabra y yo me meto allá, ella tiene los niños, ella ve para allá, siempre ayudándome, ¿ves? Por ejemplo, si una... Ahora, imagínese si usted quiere ser misionero y su esposa va en contra suya. Su esposa va... Algo sentía que me caminó por aquí, dije yo... La ayuda de Donia mató el zancudo ahí. Ya. Entonces, mire, imagínese que usted quiere servir a Dios, usted varón. Pero usted no se ha ganado bien a su esposa. Porque hay hermanos que se ganan, pero hasta Barrabá se lo ganan para Cristo. Pero tienen a la esposa que no les cree nada a la esposa. ¿Cómo van a avanzar? ¿Cómo van a ir adelante? ¿Cómo van a llegar al Evangelio? ¿Cómo van a ministrar? Otra cosa es que otros mienten. Otros mienten y ya lo tenemos algunos bien pillados. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque llegan a la iglesia de la mano y se dicen mucho, mi amor, mi vida, mi cielo. Pero en la casa, como dijo esa hermana que llamó, vuelan los cucharonazos por la cabeza. Vuelan los platos por la cabeza. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, muy importante que... Una vez creo que el obispo Liberona por ahí contó un testimonio. ¿Se los cuento rapidito? El obispo dijo que tenía un matrimonio que llegaban siempre. Ejemplar. Un matrimonio ejemplar. Mira, está mi esposa, se acuerda. Llegaban siempre junto a la iglesia, de la mano, y no se decían... Por ejemplo, yo a mi esposa le digo Bernarda. Ella me dice Hugo, ¿cierto? Así entre los dos nos tratamos. Y en la iglesia mi esposa me dice pastor. Siempre ella ha tenido eso en la mente de tratarme así con respeto por los hermanos. Pero mire, escúcheme esto. Llegaban a la iglesia este matrimonio de la mano. Mi vida, siéntese aquí. Mi cielo, mi tesoro. Siempre se trataban así los dos. Eran tan ejemplares, eran nuevos. Y el obispo dice que un día se le fue a ver a esto. O sea, él tenía que pasar cerca de donde vivían. Y dijo, voy a pasar este matrimonio a ver este matrimonio a lo nuevo porque este matrimonio es extraordinario. Pues voy a pasar a ver dónde viven estos ángeles. Voy a pasar a ver dónde viven estos arcángeles que tengo aquí en la iglesia. Y dice que cuando él buscó la dirección, más o menos por lo que sabía, encontró, amado hermano, un pasaje. Una calle chiquitita donde ellos vivían. Y entró, pero no sabía la casa. Entonces dice que de repente escuchó una pelea terrible en un hogar. Y el pastor dijo, qué terrible, los vecinos, esta población es conflictiva. Los vecinos que le tocaron a los hermanos. Pero cuando él fue preguntando dónde era la casa, la pelea era en la casa de los hermanos. Y se escuchaba una quebradera de plato. Se escuchaban los hoyazos por la cabeza y todo y una gritera. Y entonces dice él que golpea la puerta. Bien fuerte. Y dice que el varón, pues la aleluya, el pura lengua ese, el fuego ese, el dragón ese, gritó de arriba del segundo piso, ¿Quién es? Y el pastor le hizo una broma, le dijo el cartero, haciéndole una broma, ¿cierto? El cartero ya no respondió más, siguió peleando. El pastor de nuevo dice que agarró una piedrecita y le golpea la puerta. Y dice que, ¿Quién es? El cartero. Ya, deje la carta ahí y se va. Ya. No, de ahí, a la tercera. Le toca de nuevo más fuerte. Le tocó más fuerte el pastor, la puerta. Y dice que, de repente, ¿Qué pasó? Gritó de arriba del segundo piso. Y seguía peleando el hombre. Y el pastor le dice, ¡El cartero! Le gritó. Y dice que baja el otro. Deja la carta ahí, cartero, con pi, 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 pi. Y dice que viene para abajo, hermano, bajando con unos trancasos a escalera, bajando a pegarle al cartero. Y sabe qué pasa, que cuando abre la puerta, ve al pastor. Ve al pastor. ¿Sabe lo que dice? Dice que cae de rodilla al piso. Y dice que, le empieza a pedir, perdón, el pastor se dio media vuelta y se fue. Ahora, ¿Qué quiero decirle yo? Que esa apariencia la venden mucho en la iglesia. Yo le estoy dando hoy día un ejemplo. Estoy compartiendo. A lo mejor eso es lo que usted está viviendo. Eso es lo que Dios hoy día ha permitido para que usted atienda este mensaje. Qué terrible. Qué espantoso. Porque si usted va a vender una imagen a la iglesia, usted llega al evangelio. Eso pasa por no estar convertido. Porque uno tiene que convertirse de verdad. Y si no está bien convertida la esposa, pedirle al Señor y hablar con los pastores. Pastor, mi esposa no está bien convertida. Hay que orar por ella. Ayúdeme para que la hermana me ayude con la palabra, predicándole. Tráela a los estudios bíblicos. Que ella conozca el evangelio. Si el marido no está bien convertido, decirle a los pastores, decirle a la iglesia. ¿Para qué van a llegar a la iglesia a fingir, a demostrar lo que no son? Que son tremendos amadores de la palabra cuando en realidad lo que son, son unos hipócritas. Esos son hipócritas, actores. La palabra hipocresía en la antigüedad se le aplicaba a gente que usaba una máscara de actor. Imagínense. Entonces, amado hermano, es complicado. Yo quería contarles ese pequeño testimonio, esa pequeña vivencia que tuvo ese siervo, para que ustedes, amado hermano, de alguna manera consideren esto. Yo quiero decirle a usted que es muy importante el matrimonio. Es muy importante porque el varón tiene que ganarse a su esposa para Cristo. Yo tuve que ganarme a mi esposa para Cristo. Mi esposa al principio, ¿cómo fue Bernarda? ¿Los primeros, cuántos, los primeros tres años? Sí. Comenta un poquito para que las hermanas sepan todo cómo fue. Bueno. Porque yo estaba convertido, porque yo tuve un encuentro con el Señor. Bueno, yo vi todo el cambio, pero igual a mí me tiraban las cosas del mundo. Entonces. El mundo le arrastraba todavía. Iba a la iglesia poco, los domingos, solo los domingos de la semana no iba. A veces incluso me saltaba un domingo y ya pasaban 15 días sin ir a la iglesia. Entonces. Fui muy, como lo dijera, casi nada fui al principio a la iglesia hasta que ya empecé a pedirle al Señor que me ayudara yo para poder yo tratar de ayudar a mi esposo. Igual acompañarle, porque él se lo pasaba solo en la iglesia. Y iba solo, pues yo no iba. Siempre habían excusas, siempre habían cosas para no ir. Porque según yo me aburría, me daba frío en el invierno, en el verano me daba calor. Para todo hay excusas. Sí, amén. Entonces. Pero yo también tuve que poner de mi parte, porque si yo me hubiese dejado estar así, no hubiera habido ningún cambio en mi vida, yo creo. Pero cuando ya le puse empeño yo y le pedí al Señor que me ayudara, él me ayudó y empecé a ver todo diferente. ¿Cómo? ¿Cuánto fue? ¿Como a los tres años ya? La transformación completa, hasta la manera de vestir. Sí. Sí, lo más que me costó fue eso, la manera de vestir. Tremendo, porque mi esposa vestía, pero Shakira era un alpargato al lobo. Ay, santo Jehová, ¿se puede hablar de eso o no se puede hablar de eso? Oiga, qué tremendo, porque mi esposa usaba unos pantalones terribles, terribles, terribles. Los pa' elefante. Los pa' elefante en ese tiempo. Cuéntale, cuéntale, hermano. A la hermana, porque eso les va a servir. Claro, yo me ponía falda para ir a la iglesia y llegaba a la casa corriendo a cambiarme, porque según yo me daba frío, que me enredaba, que no podía caminar bien. Que en todo me molestaba la falda. Entonces, yo solo para ir a la iglesia la usaba. Hasta que le empecé a orar al Señor igual en ese sentido, porque igual mi esposo me recalcaba harto esa parte. Dame un segundo, Bernardo y seguimos, que hay una llamada. Dios le bendiga, buenas tardes. Amén, mi pastor Hugo, ¿cómo está? Dios le bendiga, ¿con quién hablo? Con la hermana Maricel, de acá del Lago Ranco. ¿Cómo está usted? Amén, Dios le bendiga, hermana. ¿Cómo está? Me gusta saludarla junto a la pastorita y que el Señor le bendiga grandemente. Escuchando su testimonio también me trae, recuerda mi vida. Cuando yo estaba en el mundo, mi esposo era el que conocía al Señor, porque él fue criado en el Evangelio durante toda su vida. Ya. Pero yo estaba en el mundo, porque cuando el Señor me lo presentó a él, yo era dura, era muy dura. Y mi esposo me seguía hablando del Señor, de sus misericordias. Me decía, este Dios verdadero, tú tienes que creer, tienes que cambiar tu vida. O sea, pero yo decía, no, no veo que tu Dios nos bendiga, porque pasamos muchas pruebas. Se nos hizo muy difícil. Muy difícil. Pero el Señor fue hablando en mi vida y ahora puedo decir que estos años que he servido al Señor, el Señor me ha cambiado. Mi forma de actuar, de vestirme, porque antes yo me gastaba mucha plata, mucha plata en peluquería. Me hacía visto, me teñía el pelo y mi esposo me decía, no, tú tienes que cambiar tu forma de vivir, porque si uno acepta al Señor, el Señor te obra en ti. Te tienes que cambiar todo, tu forma de vestir, tu forma de peinar, todo. Ay, santo Dios. Y el Señor de a poco, un día yo le dije al Señor que el compromiso mío era que Él fuera hablando en mi vida, fuera sacando todo lo malo. Y así ha sido hasta ahora el Señor ha obrado. Te puedo decir que tengo mi cabello hermoso, al natural, con mis canas. Me siento feliz. Me siento bendecida. Cuando la gente en la calle lo reconoce a uno, por eso. Gloria al Señor, sí, pues Dios da testimonio. Yo le digo de gracias al Señor todos los días porque yo he visto su misericordia. He visto la misericordia que Él ha tenido en mi vida. De cómo yo era a cómo yo soy ahora. Le digo al Señor que no tengo cómo pagarle todo lo que Él hace todos los días por mí, por mi vida, por mis hijos. Aleluya. Y pido todos los días al Señor por mis hijas, porque tengo mis hijas mayores que falta que lleguen, mis hermanos. Pero yo seguí orando y clamando todos los días como clamo. Sé que el Señor en algún momento va a responder. Gloria al Señor. Así como respondió a mi esposo por mí, por mi vida. Así que yo doy gracias en esta tarde al Señor. Primeramente porque Él me ha bendecido con un esposo maravilloso. Mi esposo, un hombre trabajador. Un hombre que Él me presentó a este Dios. Y yo doy gracias al Señor porque me lo presentó en un momento justo. Porque el Señor siempre hace todo a su tiempo. Así que yo doy gracias al Señor en esta tarde por esta radio, por tenerla a usted. Porque ha sido de mucha bendición el poder tenerle, poder escuchar. Ya que acá yo no me congrego, no tengo un pastor. Santo Dios. No tengo una congregación, pero esta radio me llena. Todos los días estoy atento con mi hijo, escuchando. Y la palabra es de mucha bendición a mi vida. Cada día el Señor me habla. Así que sigo firme y adelante y confiando que junto al Señor nada hay de temer. Porque sé que el Señor va a ser con nosotros. Amén. Gloria. Mi pastor le doy gracias. Le mando muchos saludos a su esposa. Que el Señor le siga bendiciendo a trabajar en la obra. Me gustaría tanto el poder estar allá para poder ayudar a trabajar en la obra. Porque es lo que me gusta hacer. Amén. Pero estamos acá y de acá estamos ayudándole en oración. Así que espero que el Señor le siga ayudando en todo lo que usted hace. Porque hace una obra maravillosa. Y sé que mi Dios va a hacer con usted en todo lo que usted quiera hacer. Gracias mi hermana por llamarnos. Un abrazo. Dios le bendiga. Amén. Que el Señor le bendiga, hermana. Amén, amén. Gracias. Gloria al Señor. Tremendo, ¿ah? Tremendo lo que nos cuenta la hermana. Amado hermano, gloria al Señor. Bueno, que mi esposa terminé con tal la experiencia. Cómo fue que Dios provocó el cambio en ella, la forma de vestir. Porque mi esposa, como dice, al principio iba totalmente mundana a la iglesia. ¿Cierto? Con pantalones, con lo que fuera. Con unas minifaldas que usaba mi esposa. Santo Dios, que ahora no se las pondría ni que la apuntaran. Con un revólver, ahí no se las pondría. Pero, amado hermano, después ella agarró una costumbre porque vio a otra hermana que iban con falda a la iglesia y llegaba a la casa y se la sacaba. Y cuéntale un poquito entonces ahora cómo ya viene la experiencia. Cuéntanos, si no importa. O sea que los hermanos, las hermanas se gozan. Y a alguien le va a servir, a alguien le va a servir el testimonio. Y ahí yo un día tuvimos una discusión con mi esposo porque yo quería ir a la iglesia con Luis Gisnes. Pero ya había pasado harto tiempo que yo ya estaba yendo. Y entonces ahí se enojó él esa vez, me acuerdo. Y yo dije, voy a orarle al Señor que me ayude porque no puedo yo dejar los pantalones por mí misma, sola. Entonces dije, voy a pedirle al Señor que Él haga algo en mi vida que me haga realmente cambiar de corazón. No hacerlo así como lo hacía solo por que me vieran los demás. Entonces yo ahí empecé a orarle al Señor hasta que un día el Señor me avergonzaba a mí en una iglesia. Yo estaba como en el sueño, como en una iglesia grande. Y me tocaba pararme y ella era la única que estaba de pantalones yo. Y me sentía pero tan, tan avergonzada que yo decía, Dios mío, cómo la tierra pudiera tragarme en este momento para no sentir esta vergüenza que yo siento de estar así con esta ropa puesta. Y de ahí en adelante yo cambié, hablé con mi esposo, le conté, le dije, ¿qué hago con estos pantalones, con todos estos lullines? ¿Los regalo o se los doy a mi hermana? Le dije, a mi cuñada. Me dijo, no, me dijo, tienes que votar eso para no seguir apoyando a las demás que sigan en lo mismo. Entonces ahí ya voté todo y fue un cambio real, un cambio de corazón. No solo porque me vieran los demás. Y ahí ya fue, cambió todo. Me empecé a, me gustaba igual el escote, todo. Y ya después yo sentía vergüenza de mí, de que, de que me vieran. Porque a veces uno, si se da cuenta en la calle, los hombres, lo único que miran es la parte del cuerpo de la mujer. Entonces algo feo que yo siento ahora que no, por eso ya no, nada de escote ni cosas raras. Así que gracias al Señor hubo ese cambio de parte de Él en mi vida. Porque ahí lo pude hacer realmente de corazón y sentirme bien, en paz y tranquila. Así que gracias al Señor por su misericordia que tuvo conmigo de ayudarme en ese sentido. Dios, entonces si alguna hermana está con esa misma lucha, pídale al Señor. El Señor le va a confirmar eso porque en su palabra dice que las mujeres vistamos como cristianas, como mujeres, no con ropa de varón. Entonces pídale al Señor nomás y el Señor ahí le va a mostrar, le va a ayudar y le va a poner esa convicción en su corazón, que usted lo va a hacer de corazón y no porque los demás se lo digan o le vean. Gloria al Señor, tremendo. Amén. Vamos a compartir con ustedes unos pasajes bíblicos, si es verdad lo de la santidad externa o simplemente, amado hermano, a ver, ¿qué me dice aquí este archivo? Ya estoy revisando algo, algo me dice aquí. Esta es una de las enseñanzas más cuestionadas. Yo tengo aquí algunos apuntes para compartir con ustedes. Esta es una de las enseñanzas más cuestionadas por diversas denominaciones, amado hermano. ¿De qué está hablando el pastor? De la santidad externa. Una de las enseñanzas más cuestionadas por diversas denominaciones cristianas que hoy es la que hoy tiene que ver con la relación con la santidad externa. Una gran cantidad de denominaciones hoy cuestionan esta enseñanza que en algún momento la creyeron, incluso, amado hermano, los antiguos predicadores la creyeron, la enseñaron, sin embargo, ellos ya no la creen usando la excusa que hoy, como estamos en otro tiempo, ya no es lo mismo, ¿no es cierto? No obstante, está la afirmación, amado hermano, que en sí no es argumentativa que adolece el fundamento genuinamente bíblico histórico. En esta oportunidad vamos a ver, a la luz de las Sagradas Escrituras, como tal enseñanza fue tan importante, aunque no salvífica, fue ministrada por el Espíritu Santo de Dios a los hombres más grandes del Nuevo Testamento, como lo son Pablo y Pedro, para que luego, amado hermano, ellos se la impartieran a la iglesia. Dice, o sea, Pablo y Pedro son los hombres más llenos del Espíritu Santo y usados. Incluso Pablo, que escribe casi 14 libros del Nuevo Testamento, o sea, escribe más del... son 27 y escribe, amado hermano, ¿cuánto escribe Pablo? Pablo, imagínense, 14 libros del Nuevo Testamento, escribe más de la mitad del Nuevo Testamento, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Pedro, que escribe, amado hermano, participa en el libro de los hechos, tiene el primera o segunda de Pedro. Pedro, amado hermano, el gran apóstol para el pueblo de Israel, nos habla de la santidad externa, por supuesto que sí. Entonces tenemos que compartir acerca de este tema, aunque a alguno les moleste, aunque a otro no les guste, la santidad externa es bíblica, es para este tiempo. La santidad externa es, amado hermano, es un mandamiento para todos los creyentes. Como dice el 1 Tessalonicense 5.23, y el mismo Dios de paso santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados. Irreprensible. Que nadie tenga nada que decir significa eso. Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo más importante para Dios no es el vestido, sino el corazón, dice la Escritura, es verdad. Pero enseñar que Dios solo mira el corazón y no lo de afuera es antibíblico. Oiga, hay una persona, pero está llamando a cada rato. ¿Cómo le hago aquí para bloquear a esta persona? Ah, qué tremendo. Con el avión. ¿Ah? El avión. Ah, ya el avión. Varón, estamos en la radio. Ahí. Es que hay a veces algunos que quieren como interrumpir y por eso que llaman y llaman, me voy a poner boca abajo ahí el teléfono. Lo más importante para Dios no es el vestido, sino el corazón. Escuche esto porque también hay algunas liberales que se excusan con esto. Ay, yo conozco una hermana que tiene la falda larga, el pelo largo, pero la lengua del mismo porte la falda y del mismo porte el pelo de larga. Sí, pero eso no es una excusa para que esté vista como mundana. Entonces, lo más importante para Dios no es el vestido, sino el corazón. Pero enseñar que Dios mira solo el corazón y no lo de afuera, eso no es bíblico, sino que es antibíblico. Lea 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. 1 Samuel 16, 7. Ese es el pasaje bíblico que dice que Dios no está mirando, amado hermano. Ah, aquí está escribiendo. Es que quiero llamar a la radio, dice. Ya, le voy a anotar aquí el número, santo Dios. Tengo que tener paciencia, ¿ves? 413, 135, 871. Si me llama ahora lo regaño más encima. Ya, gloria al Señor. Entonces, amado hermano, busqueme usted Primera de Pedro, capítulo 3, verso 3. Primera de Pedro 3, 3. ¿Qué dice? Léalo ahí cerquita del micrófono. No tan cerca, pero... Uno o los dos, porque viene el 4. Sí, lea el 4 y 5. Vuestro tabío no sea el externo de peinado ostentoso, de adornos de oro y de vestido lujoso, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. ¡Ay, santo Dios! Algunas quisieran borrarle ese pedacito final, estando sujetas a sus maridos. Aquí la Escritura nos dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. La pregunta es, ¿la santidad externa es solo para ese otro tiempo del cual habla la Escritura o también para este tiempo? Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Si alguien dice, no, era solo para la Iglesia primitiva, era para aquellos tiempos de Jesús, entonces usted me está diciendo que Dios se sujeta a los tiempos. Con eso, amados hermanos, se sobreentiende que Él ya no sería soberano, sino más bien que Él se amoldaría los deseos y las modas paganas de este sistema mundano. La gente que de alguna medida, si no en todo, es anticristiano ese pensamiento. La gente dice, pero si Dios lo exigía ayer, ahora estamos en otro tiempo, más moderno, ahora no hay que pensar en eso, de la ropa, del pelo, de las pinturas, todo eso. No, claro que sí. Si usted me dice, no, Dios lo exigió en la antigüedad, pero ahora no lo exige. Ah, me está diciendo que Dios hace excepción de personas, ya que a algunas mujeres y hombres, amados hermanos, se les demandó vivir en santidad por dentro y por fuera, y ahora a nosotros no. No, entonces Dios hace diferencia. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Yo quiero compartirle a usted, fíjese que en el Antiguo Testamento, ¿qué significa la santidad de Dios? En la definición, dice el diccionario, perfecto y libre de toda culpa. La Biblia dice en Éxodo 15, 11, ¿Quién como tú, Jehová, entre todos los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas, hazañas, hacedor de prodigios? ¿Quién como tú? Éxodo 28, 36. Mire, esto me encanta. Harás además, cuando habla de la, mire, lo que tenía que andar traiendo colgando en el peso, el sacerdote que iba a trabajar para el Señor. Dice la Escritura. Harás además una lámina de oro fino, y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Éxodo 28, 36. Ahora leo Éxodo 29, 30. Hicieron a sí mismos la lámina de la diadema, santa de oro puro, y escribieron en ella como grabado de sello, santidad a Jehová. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Dios no cambia. El sacerdote del Antiguo Testamento tenía que tener una lámina de oro en su peso colgando, que decía santidad a Jehová, que significa apartado para Jehová. Dios no cambia. Las Sagradas Escrituras tampoco cambian. Dios es el mismo, dice Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Mateo 24, 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, no se destruirán, no cambiarán. Lo que exigí ayer, lo exigí hoy, lo exigirá siempre. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Hay gente que dice, no, pero Dios mira solo el corazón. ¿Cierto? Dios mira solo lo interno. Es verdad que Dios mira el corazón, pero también mira lo de afuera. Él cuando habló de esto, dijo Hipócrita, laven el vaso por dentro para que también después sea lavado por fuera. Hay que lavarlo por dentro y por fuera. Y nosotros somos el vaso. Y el vaso tiene que cambiar. A veces algunas personas dicen, Mateo 23, ¿me escriben? Mateo 23, 26. Me escriben también para portar ahí. Algunas personas me dicen, o yo les pregunto, la pregunta es la siguiente, cuando llega un roquero a la iglesia, con cadenas, con argolla, con pírsel en la nariz, en la lengua, por todos lados, y se convierte a Cristo, ¿por qué rápidamente todos dicen, ay, que se saque las cadenas? ¿Cierto? Ay, que se, que, eh, dice, que se saque la, el pelo ese, las puntas con clavos, esas que se ponen aquí en los hombros, en las muñecas, en todos lados, que se saque todo. Sí, pero que sea ley pareja para todos. Y cuando llegan las mujeres, con una ropa, amado hermano, que parecen cualquier cosa, menos hijas de Dios, ¿tiene que cambiar? ¿Dónde está el problema? Que a veces empezamos por la esposa, el pastor que viste, pero como Shakira y como Madonna, viste como cualquier mundana, la esposa del pastor. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que la hermanita, bueno, el pastor número uno, no puede exigirle a la hermana, ni predicar en la iglesia, que vistan como cristiana, porque los cristianos tenemos, un distintivo en nuestra forma de vestir, andamos ordenados. Por eso tampoco, se puede permitir, que un pastor ande mostrando los tatuajes. Por eso tampoco, se puede permitir, que un pastor salga, a lucirse con chore, al mol. Tampoco se le puede exigir a un cristiano, que ande amado hermano, de cualquier manera. Un cristiano tiene que comportarse, porque él ya no agrada la carne, ya no vive en este mundo, como vive la demás gente. Somos extranjeros y peregrinos, vamos para el cielo. Bendito sea el nombre del Señor. Mi esposa cuando compra ropa, ella sabe sus gustos, ella sabe sus blusas, sus faldas, sus cosas, ¿cierto? Bendito sea el nombre del Señor. Pero cuando ella tiene alguna duda, y me dice, Hugo, ¿qué decís tú de esta blusa, de esta falda? Y yo inmediatamente sé, que en el corazón de ella, hay algo que le está diciendo, que no está bien. Entonces yo digo, no, 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 no digo yo. Esa no. Y ella entiende rapidito. Alaba lo que él vive. Ahí tiene un don, pero terrible de eso, para entender rápido la palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Porque hay hermanas que, oiga, yo no sé qué pasa. ¿Cómo van a ir hermanas con minifalda a la iglesia? Ahora, está bien cuando alguien es nueva, ¿cierto? Llega a la iglesia así, pero hay alguna, una vez una dijo que era nuevita y llevaba 15 años, pues hermano. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser nueva si lleva 15 años, hermano? ¿Te acuerdas, Bernardo, de la experiencia que yo le contaba que vivía en Guayaquil? En aquel tiempo, cuando llegamos a Ecuador, que había una persona, hermano, que, bueno, fuimos a Guayaquil, estábamos allá. Guayaquil es la segunda ciudad más importante de Ecuador. Quito es la capital. Es más grande casi que, creo que es más grande que Quito. Y estando allá en Guayaquil, nos sentaron a la mesa con unos pastores y de repente aparece una mujer, hermano, pero con un metro ochenta, tremenda mujerona, con un vestido sin mangas. ¿Cómo se llama aquí? ¿Así? ¿Cierto? Apretado y como una mini. Pero una cuarta de vestido, amado hermano, desde la cadera hacia abajo, una cuarta. O sea, hermano era monstruoso. Pero era una mujer como modelo y llega a servir el juguito para los pastores. A la mesa entran todos los siervos. Oiga, y los siervos, Dios me la bendiga, que Dios me la bendiga. ¿Y cómo le hablaban a la... A la hermana. A la hermanita. ¿Cómo le hablaban a la... A la Dalila. A la Dalila. A la Filistea. Y entonces, me saluda a mí, yo la mire serio a la mujer, y me dice, ¿Usted es el pastor Alborno? Sí, le dije yo, yo soy el pastor Alborno. Y me dice, ¿Por delante los pastores? Haciendo como un chiste, haciendo como una broma. ¿Verdad que usted es de esos antiguos que son radicales? Sí, le dije yo, yo creo en la santidad externa. Y se lo dije por delante de todos los pastores. Yo creo en la santidad externa, y yo creo que una mujer como usted no debería estar aquí menos sirviendo. Usted tiene que buscar de Dios. Sabe que todos los pastores casi me pegaron. Se pusieron, pero bravísimos, como decimos en Ecuador. Le salía humo. Pero pastor, más respeto. ¿Qué respeto si esto es una reunión de pastores? Aquí tiene que haber una mujer consagrada sirviendo un vaso. Y si no pongan a un varón a servir un vaso jugo aquí. Se fue el gozo a los zapatos. Lo que pasa que en algunos lugares los pastores son carnales. Y cuando ven a una mujer así les corre la baba, perdónenme la expresión ya. Entonces, ¿qué hacen ellos? Claro, que pase la hermanita nomás y les sirva el juguito, les sirva la comida, lo atienda bien porque son unos carnales. Pero el verdadero hombre de Dios, la verdadera mujer de Dios tiene que guardar santidad. Dios no se amolda a los tiempos, Dios no cambia, usted cambia, las iglesias cambian, los predicadores cambian, los predicadores se ablandan, el Dios del cielo no cambia. Ninguna, amén. ¿Cómo vestían las otras mujeres, vestían las mujeres de las cuales habla Pedro? Porque esa suposición que Dios solo exigía en el Antiguo Testamento o en el tiempo pasado es totalmente falaz, es mentira engañosa. Ya que Pedro escribe esta carta y se la manda a la iglesia. Pedro le escribe esto a la iglesia del Nuevo Testamento. No le escribió Pedro al Antiguo Testamento, escribió a la iglesia del Nuevo Testamento y le dice a la iglesia, la manda a vivir en santidad interna y santidad externa. Y esta carta, el Espíritu Santo la inspira para todos los tiempos. Si es Biblia, por hermano. Y la Biblia no es para un rato, es para todo el periodo de la iglesia. Y le dan un ejemplo. ¿Cómo vestían las mujeres? En otro tiempo, dice Pedro. Es enfático el argumento de Pedro y este consiste en que la santidad externa se demandó en otro tiempo ¿de qué está hablando? Del Antiguo Testamento. Es lo mismo que se le demandó a los fieles cristianos en el periodo de la iglesia primitiva. Es decir, que la santidad externa, la santidad en vestimenta, no está condicionada a las modas de una sociedad, sino que está sujeta a la exigencia de Dios conforme a su naturaleza santa. Dice, a las santas mujeres que esperaban en Dios. ¿Sabe qué dice el diccionario también? Cuando dice santas mujeres, dice, o mujeres consagradas a Dios. ¡Qué lindo! Con esta expresión se señala que las mujeres de Dios no son igual a las demás mujeres, no son igual a las mujeres del mundo. Con esto queda evidenciado que las mujeres de Dios deben ser diferentes a las otras mujeres. Y esta diferencia se manifiesta a través de la santidad. Primero, interna, por dentro. Dios limpia el corazón de piedra. Dios saca todas las culebras, los sapos, las lagartijas de ahí adentro. Y después, por fuera, Dios las cambia, las transforma. El término santas en el griego es jagio y significa santísimo, santo o santa. También el diccionario Strong lo define como consagrado. Esto significa físicamente puro, moralmente sin culpa, ceremonialmente consagrado. Oiga, qué tremendo. Le voy a leer otras versiones, ya estoy terminando. Gracias a Dios dijeron alguna. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 5. La Biblia de Dios habla hoy, dice de la siguiente manera. Pues este era también en otros, en tiempos antiguos, dice, el adorno de las mujeres santas. Ellas confiaban en Dios y se sometían a sus esposos. Ninguna, amén otra vez. Primera de Timoteo 2, 9. Asimismo que las mujeres se atavien de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni con oro, ni con perla, ni con vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde o como conviene a mujeres que profesan piedad. Primera de Pedro 1, 15. Si no como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, en toda. ¿Usted entiende a lo que se refiere? En toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo, ha dicho al Señor. Y Hebreo 12, 14 dice, seguir la paz con toda y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y Primera de Corintios 11, 14 dice, la naturaleza misma no nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le he dado su cabello. Con todo y eso dice Pablo, si alguno de ustedes quiere ser contencioso, nosotros como iglesia no tenemos tales costumbres ni la iglesia de Dios. Bendito sea Dios para siempre. Y termino leyendo el que tú leíste al principio, Primera de Pedro 3, 3. Vuestro atavio no sea el externo, o sea, no hay que ser lamparoso, dicen en Ecuador. ¿Cierto? Aniñados, calletones aquí en Chile, ¿cierto? Se ponen ropa y cosas y marcas que ni siquiera ellos mismos pueden tener. Vuestro atavio no sea el externo, de peinados tentosos, ¿has visto esa hermana que parece en gallinas trintre la cabeza así? Esos peinados pero terribles, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Mire lo que dice Proverbio, porque esto es importante, esto es importante, Proverbio, capítulo 7, versículo 10. ¿La ropa habla o no habla? ¿La forma de vestir habla o no habla? Sí, pues sí habla. Primera, Proverbio 7, verso 10. Dice, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con su atavio de ramera y astuta de corazón. ¿Se acuerdan ustedes años atrás aquí en Chile? ¿Quién usaba minifalda bien corta? ¿Quién era? La ramera. Y se identificaba rápidamente quién era una ramera o una prostituta en una esquina. ¿Por qué? Porque hacía parar los autos, paraban. ¿Por qué? Porque sabían que esa mujer se estaba vendiendo. ¿Cierto? ¿Por qué? Por su manera de vestir. Pero ahora, si volviéramos, imagínense traer unas personas de aquellos años y traerla ahora y miran en la calle y verían, amado hermano, verían la gente como se viste ahora. ¿Para qué hablar de las feministas cuando van ahí a la plaza van desnudas? Bendito sea el nombre del Señor. ¿O sea que la ropa entrega un mensaje a los demás? Cuidado que la ropa entrega un mensaje a los demás. A veces uno va a la feria, va a cualquier lugar y lo miran y dicen, yo fui a comprar un... Yo estaba haciendo una fila y compré un sándwich en un negocio. Yo estaba haciendo una fila para pagar una cuenta de TAC y fíjese usted que estaba en la fila, una fila tremenda de la autopista central y mientras estaba ahí fui a comprar un sándwich y cuando yo fui a comprar un sándwich dijo, ¿usted es pastor? Un caballero ahí dijo, ¿usted es pastor? Sí, le dije yo por misericordia del Señor. Ah, dijo, ¿sabe que yo lo vi y sentí que usted es pastor y no me conocía? ¿Y por qué sintió? Porque lo ve, pero puede ver a otra persona igual, vestida igual. No, pero Dios pone algo en nosotros, ¿cierto? En los hijos de Dios. Y esa persona se da cuenta inmediatamente por su forma de vestir. Deuteronomio 22.5 dice, no vestirá la mujer traje de hombre ni el hombre vestirá ropa de mujer porque es abominación a Jehová tu Dios cualquiera que esto haga. No debemos olvidar por ningún motivo lo que el Señor Jesucristo nos dijo, Mateo 5.13 Vosotros sois la sal de la tierra. Verso 14 Vosotros sois la luz del mundo. 1 Timoteo 3.15 Columna y baluarte de la verdad. Debe haber una diferencia entre el creyente y el que no cree. Debe haber una diferencia entre cómo habla un creyente el lenguaje y entre el lenguaje del pecador. Por supuesto que sí. ¿Qué dice usted? ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Entonces debe haber una diferencia entre cómo viste un creyente y cómo viste un pecador. Los roqueros visten de una manera que los identifica. Los pueblos, las etnias visten con sus trajes típicos que los identifica. La raza, las tribus visten de manera que los identifica. Así también toda organización o aquí abajo los carabineros, los bomberos, la policía, todos tienen su uniforme. De esta manera también los cristianos tienen una manera de vestir que los identifica. Pastor, ¿cuál es esa manera de vestir? Pudor y modestia. Aunque se enoje conmigo. Es la verdad. Hay que vestir como la Escritura nos manda. Gloria al Señor. ¿Algo que acotar? No. Estaba pensando. Ya, pues está la hermana escuchando ahí. Pero, no sé, pues cómo es la experiencia después de pasar de vestir con ropa del mundo, con ropa de calle, con ropa que uno usaba antes. Después, Dios le transforma a uno. Después ya se acostumbra a uno. Sí. ¿Cómo es? Sí, a men se acostumbra y cuando algo ya es más, ¿cómo le dijera? Más, pongámosle más, ¿cómo lo voy a decir? Si queda muy pegado, muy, que, muy escotado, un ejemplo, uno ya siente que no se, no se siente bien como uno, como mujer, porque no queda bien eso. molesta, molesta. Entonces, no hay que pedirle al Señor cualquier hermana que tenga problemas con eso, pídale al Señor nomás. Dios se le va a revelar, le va a mostrar, le va a ayudar. Gloria al que vive para siempre. Y vuelvo a repetirle que hay algunas hermanas que dicen, ay, no, yo conozco a una que tiene la falda larga, el pelo largo y la lengua larga también. Sí, pero eso no es excusa para que usted vista como mundana. Tenemos una llamada, Dios le bendiga. ¿Puede hablar con la hermana, con la hermana Bernardita? Sí, pastora Anita, le estamos escuchando. Amén. Amén. Dios le bendiga. Amén, pastora. Bernardita, Dios le bendiga mucho, muy linda la enseñanza, que Dios le bendiga, me alegro mucho de escucharla, es una bendición para todas. Igualmente, Dios le bendiga, qué rico escucharle igual al pastor ahí lo escucha que se está riendo, Dios le bendiga, mi pastor. Lo reía, amor. Pastor Daniel. ¿Cómo estás? Le bendiga, amado. Qué lindo escucharle, pastor, gracias por llamarnos. No, una alegría para nosotros, contento de recordar, mire, yo lo felicito, mamado, porque es muy lindo de su testimonio, usted sabe que lo queremos mucho y yo sé sus primeros pasos y que hace un día me invito a la radio para que conversemos ese tema tan hermoso que es muy importante, sería una bendición, mi pastor, si usted estuviera aquí con nosotros. Bueno, para los hermanos que no saben, él es el pastor Daniel Vega. Mi pastor Daniel, ¿qué edad tiene usted? 72 años. Él es el pastor que nos recibió cuando yo salí de las drogas, de los vicios del mundo. ¿Se acuerda que con mi esposa contamos que nos fuimos a vivir a una pieza y en el mismo terreno se dice, ¿cierto? para ahí había una iglesita y ahí estaban los pastores. ¡Ay, santo, Jehová! Bueno, cuando yo vaya a la radio a contar eso es muy hermoso, es de mucha divulgación el testimonio del pastor. ¡Ay, santo, Dios, qué lindo! Ojalá que los hermanos de la radio sean bendecidos con esto. estamos contentos de escucharle porque ya se compró una radio y todos los días que usted la escuchamos. ¡Amén! Ahí la pastorita debe acordarse por lo que me costaba a mí. No, siempre están en mi corazón. Que Dios me bendiga mucho a mi pastora Bernardita. Así que muchas bendiciones y que tengan un lindo, una linda resto de semana. Un abrazo grande. Gracias, Dios les bendiga. Amén, pastorita. Gracias por su cariño. Amén. Un abrazo a todos. Dios les bendiga. ¡Qué bendición! Oiga, mire, cerramos con broches de oro porque estamos terminando ya este programa, amados hermanos. Nos quedan pocos minutos. Si alguien quiere llamar, hágalo ahora. Podemos atender un par de llamadas. ¿Usted está de acuerdo con esto que hoy día compartimos o está en contra? ¿Está a favor de la palabra o está en contra de que hay que cambiar también la manera de vestir? Usted no sabe cómo vestía yo. Usted ni se imagina cómo vestía yo. Mi esposa sabe cómo vestía yo en el mundo. Entonces, yo tuve que cambiar mi forma de vestir, pues sí, porque somos cristianos. Y un cristiano no quiere decir que, amado hermano, que un cristiano va a ser anticuado, que no, no, no estamos hablando de que cuando entra Dios en la vida de un creyente hasta la manera de vestirte cambia. Alaba lo que él vive. El Espíritu Santo a uno le amonesta lo que está bien y lo que está mal. Gloria al Señor para siempre. Una llamada. Dios le bendiga. Buenas tardes. Dios le bendiga, siervito. ¿Con quién hablo? ¿Usted habla con el hermano Israel Matías? Hermano Israel, Dios le bendiga. ¿Está de acuerdo o está en contra? Al tiro nomás. No, 100% de acuerdo. Identificado totalmente con su mensaje, mi pastor. Gloria a Dios. No, como hablábamos la otra vez, ¿se acuerda que yo lo llamé? Yo le conversé las cosas que pasaban. en la iglesia en general lo que uno como joven le cuesta muchas veces, uno como joven, como le decía, yo tengo 20 años y uno cuando conversa esos temas, lo mismo le dicen a uno. Le dicen, no, usted se quedó atrás, sale el chapado a la antigua, dicen a uno. Sí. En ese tema ahí van las convicciones. Chapado a la antigua. Amén, amén. Ahí van las convicciones, entonces, los mismos temas salen en el hogar con mi familia, de que una cristiana nos tiene que teñirse el pelo, los pantalones, que al final eso es vanidad para nosotros. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. No, claro, por supuesto, entonces, no, y también aprovechando la instancia, saludar a la pastorita, de verdad que es un gran ejemplo para nosotros los jóvenes, ver un matrimonio así es de gran bendición, así nosotros aprendemos y tratamos de seguir ese ejemplo. Amén, gloria al Señor. Muchas gracias hermano por llamarnos y por sus palabras que nos fortalecen, nos bendicen. Amén. Gloria al Señor. La hermana Nelly nos escribe, ella es la esposa del hermano Nelson, pues están a cargo en la iglesia que tenemos en Estados Unidos. Dice, gloria a Dios, lo mejor es pedir a Dios por un cambio en nuestras vidas, porque un cristiano que en realidad ama a Dios tiene que tener un antes y un después. Ay, santo Dios, lindo, claro, todos tenemos un antes y un después, después, no todos, pero los que nos hemos convertido de verdad. Se siente uno muy mal, dice la hermana Amparo Trejo, cuando la ropa le queda ceñida. Tenemos otro llamado, Dios le bendiga, buenas tardes. Buenas tardes, con el pastor, por favor. Sí, con él le habla, el pastor Hugo le saluda, está al aire, Dios le bendiga. También, pastor. Pastor, usted habla con la hermana de acá del campo, ¿se acuerda? Sí, de las plantas. Exactamente, pero nos den el nombre, por favor. No, 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 no damos su nombre. Pastor, estamos hablando del secreto, aquí nadie. Desde que empezó el programa que he sido muy bendecida por este programa, bueno, por todos los suyos, porque la verdad que los veo a través de YouTube, a través de Facebook, eso, entonces, muy buena la enseñanza, pastor. pastor, yo era una mujer, una mujer, una cristiana, que hasta, yo creo que hasta marzo, más o menos, sí, hasta marzo, por ahí, hasta fines de marzo, yo me pintaba el pelo, ya, pintaba las canas, porque igual no soy, no tengo tantos años, ¿me entiende? pero, un día, escuchando a un siervo, que no es de acá de Chile, el pastor dijo, hermana, usted que predica la verdad, y mírese la cabeza, ni siquiera se le han borrado las manchas de la pintura que se echó en el pelo, usted anda predicando verdad con la boca, y su cabeza la anda dilatando, que es mentirosa, y lo tomé, me voy al baño, me miro la cara, y me hay en que hago unas manchas de pintura, me dio una vergüenza, pastor, hasta esa vez, fue la última pintura que pensé, y que ahora usted me viera a través del WhatsApp, ahí está mi foto, diría, sí, la verdad, el hermano, así, dejé de pintarme, y lo más que me ha gustado en este año, es que como por ahí en agosto, agosto por ahí fue, fui a la casa de una de mi hija, de mi hija, pero tengo dos hijas, una soltera que vive acá conmigo, la que es casa, y el niñito de ella, chico, un niño chico de siete años, me dice, abuelita, me dice, la quiero tanto, porque su pelito blanco, está tan linda, ahora usted se ve mejor que antes, y dije yo, señor, usaste esa boca de un pequeño, para confirmarme, lo que tú quieres en tus hijas, amén, así que yo, pastor, yo sé que hay un pendiente con usted, un pendiente que yo, no, tranquila nomás, pero pastor, me he gozado mucho, porque realmente, nosotros con nuestra presencia, predicamos más que con nuestra boca a veces, amén, amén, gloria al señor, eso porque Dios quiere que se marque la diferencia en su pueblo, amén, 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 mi hermano, muchas gracias por llamarnos, porque, y contento de haber escuchado todo el testimonio suyo, junto a su esposa, yo después los voy a volver a llamar, más tarde, yo creo que sí, y ya, 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 ya un abrazo, Dios le bendiga hermana, chao, vamos a orar para despedirnos, vamos a orar para despedirnos, ya nos quedan poquitos minutos, Bernarda, tú vas a orar, para que, Dios bendiga a las hermanas, oremos por las hermanas que les cuesta, los hermanos que les cuesta, oremos al señor, le vamos a dar gracias al señor hermano, por este programa, vamos a orar, le vamos a dar gracias al señor, por este programa, espero que le haya servido, ya que haya sido de bendición esta tarde para usted, todo el programa estuvimos con más de 450 hermanos en vivo, una bendición tremenda, oramos al señor, oramos al señor, señor amado, le damos gracias en esta hora, Dios mío, porque usted nos ha dado un día más de vida, bendito señor, nos ha permitido poder estar en este lugar, Dios mío, contando algo, Dios mío, de nuestras vidas, bendito señor, esperando que le pueda servir, alguna hermana, algún hermano, Dios mío, que esté con duda, bendito señor, le damos gracias, presento a mis hermanas, Dios mío, a las que les cuesta, a las que están ahí luchando cada día, Dios mío, con la vestimenta, bendito señor, ponga usted en sus corazones, confirmele, Dios mío, como lo hizo conmigo, bendito señor, gracias a Dios mío, por todos los hermanos, que estuvieron atentos, gracias a todos los hermanos, que estuvieron saludándonos, Dios mío, bendígale a cada uno, bendiga a cada hogar, bendito señor, si algún hermano está con problemas, con dificultades, si alguno está sin trabajo, Dios mío, proveale por misericordia, le damos gracias, en esta hora, Dios mío, por haber podido estar aquí, junto a ellos, bendito señor, le pedimos su bendición, en esta hora, Dios mío, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Amén. Gloria al que vive, bendito sea el nombre del Señor, oiga, en internet los felicito a todos, todos, todos de acuerdo con el mensaje, escribiendo la mayoría, ahí todos de acuerdo, que el Señor me los bendiga, grande, grandemente, nos despedimos, será hasta mañana, que el Señor les bendiga, grandemente. El ministerio evangelístico Cruzada de poder Presentó su programa La verdad os hará libres Escúchenos de lunes a viernes De tres a cinco de la tarde No se le olvide Todos los días de tres a cinco de la tarde